Y tan solo con una mirada conquistaste mi corazón Ese dulce besito que me diste me lo devuelvo Porque soy Claudio Lema Vargas Una mirada y otra mirada al momento de conquistar Una mirada y otra mirada al momento de conquistar Un besito fue en la clave para poder enamorarnos Un besito fue en la clave para poder enamorarnos Tus ojitos y mis ojitos se llenaron de alegría Tus ojitos y mis ojitos se llenaron de alegría Mi corazón junto al tuyo, que alegría vida mía Mi corazón junto al tuyo, que alegría vida mía Y por Bamba Marca, Ceno Salo, que bonito lo baila y lo besa Y ahora con tu masaje, Claudia Rodríguez Un besito fue en la clave para poder enamorarnos Mi corazón junto al tuyo, que alegría vida mía Mi corazón junto al tuyo, que alegría vida mía La alegría de mi pecho, eres tu mi vida mía Cuando tu me acaricia paz, yo gozaba de alegría La alegría de mi pecho, eres tu mi vida mía Cuando tu me acaricia paz, yo gozaba de alegría La alegría de mi pecho, eres tu mi vida mía Cuando tu me acaricia paz, yo gozaba de alegría La alegría de mi pecho, eres tu mi vida mía Cuando tu me acaricia paz, yo gozaba de alegría La alegría de mi pecho, eres tu mi vida mía ¡Hey! 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 ¡Hey!